Bueno, realmente terminamos calientes porque creo que hoy era el día, ¿no? Hoy teníamos todas las oportunidades para ganarlo. Se mencionaron a algunos jugadores y creo que eso es un motivo también por el cual no puede haber influido en lo anímico, pero bueno, quedamos con la sensación de que al último dejamos todo y podemos terminar con un try, que eso habla bien de nosotros, porque no bajamos el brazo nunca, pero contigo, nosotros queremos ganar, sabemos que estamos a la altura de estos equipos y nuestra idea es ganar, de no perder por costos. ¿Cuál fue el punto más alto de los Pumas hoy? Creo que la entrega que tiene siempre, si bien el primer tiempo en defensa fue muy duro y las ganas de atacar y en todas partes, ¿no? Creo que el try que arranca en el único el resto, así que eso demuestra que le jugamos igual a todos. ¿Cuál fue el segundo más alto de los Pumas? Creo que al último, el Carl Sancho nos llevó a errar el tackle en el 1-1, ese nivel de concentración final creo que es lo que nos faltó y paciencia, ¿no? En ese punto más bajo que tuvimos en el final del partido. ¿Es que en este partido me hubieran sentido más en rigor físico? Me parece que muchos los chicos terminaban golpeados y seleccionados. Sí, totalmente. ¿Puedes encontrar por uno que se le tiró y después te quedaste y tiró por otro también? Sí, sabíamos que él le hubiera dado un salto de calidad respecto al partido con Chaco, y lo hicieron, ¿no? Y se lo sintió en la cancha. Por eso la fatiga nuestra y también la desdicha de muchos jugadores de tener presión. Si viene a Escocia, ¿qué te imaginas que podés decirnos de este partido? Sí, bueno. Ya tenemos un juego muy similar a lo que es Irlanda. La verdad es que todavía no vimos nada de ellos, pero nosotros vamos a seguir trabajando y exportando a Uruguay. Es algo que vamos por buen camino. Vamos a seguir.